El cemento, la adoquín, cierta infraestructura, no hay que desestimarla. De tal manera que tenemos un Guayaquil que ha habido obra. Ya no se necesita un Guayaquil de cemento sin función social. Lo que se necesita actualmente y es una demanda social por todos los sectores populares, es un Guayaquil más humano. Vamos a trabajar en los servicios deficitarios, llámese recolección de basura, trámites municipales, agua fundamental y movilidad. Ya no podemos servir con el metro sardina, con los baños sauna, sino más bien vamos a ampliar toda política pública, toda ordenanza municipal va a fomentar el empleo. Y tercero, por supuesto, pues más seguridad. ¡Gracias!